Hola amigos, soy Raúl Ángelillo y quiero hacerte una invitación muy especial. El próximo 10 de abril estará de aniversario Radio Raygón, cumpliendo su primer año. Y estará haciendo un evento virtual y ahí estaré, con toda la música, con toda la alegría. No te lo vayas a perder porque habrán muchos artistas más compartiendo sus lindas canciones. 10 de abril Radio Raygón estará cumpliendo su primer año. No te lo pierdas.